Desorden, desorden, si van a hacer algo, la misión a morder. Desorden, desorden, no quiero que no me comporten. Desorden, desorden, si van a hacer algo, la misión a morder. ¡Ay! Hola, chiquillos, muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Pijamada que tengo que decir, cada vez me sorprende más. Tengo... sí, tengo que decirlo. Hoy vienen las votaciones, bueno, ya se van a votar, cada vez este capítulo va a salir cuando ya se votó. ¡Ganamos, güeyona, ganamos! ¡Ey, yo invento, güeya! No, pero ganamos, vamos a cambiar esta güeya. Así que vamos ya, con más preámbulo, a presentar a mi primera invitada, nuevita. Tengo que decirle, nuevita de paquete, sí. Mi babuita también, del reality de la Rival Mastering, una de las dos seis. Mi babuita, la Miranda Drag. ¿Cómo estáis? ¡Rally! ¿Cómo estáis? ¡Ay, aquí, al borde de la perfección, fijó la otra, eh! Mírame, vengo muy madame del burdel, viviendo mi fantasía. Toma, muy de real woman, del real, de real... No, de castes negras, de verdad. Me encanta tu posición. Mira, todo natural, todo natural. Toma, toma, me encanta, no, pero regia. Te ves hermosa, tengo que decirlo. Creo que a lo mejor te iría a trabajar como tu dama de compañía, ¿eh? Ella, vamos a presentar a mi... Yo soy la madana, así que te puedo ahí invitar a mi burdel. Dame, pega buena, invícame a los mejores clientes. ¡Ella! ¡Mátame tu currículum! Oye, un currículum bien extenso. ¡Para esta experiencia! Vamos a invitar a mi segunda invitada, también, tengo que decirlo, mi nanuerita, a la orta que habla, mi babuita, y también otra más de las top six de la Rival, más seis. Tengo que decirlo, es que, aparte de lo que sea, es un reality que me gusta, yo lo sigo, me gusta mucho, así que... Vamos a presentar a mi babuita, con cambio de nombre, Indira Queen. ¿Cómo está, mi amor? Hola, ay, recién me estaba acostando, perdón por lo básico de todo esto, o sea, así me acuesto siempre. ¡Mírala ella! Así que, muchas gracias, Lee, por invitarme a tu programa, yo estoy feliz, 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 así que si hay que mostrarle a Rafa, la muestro. Te creo. De hecho, te creemos con la miranda, ¿cierto, mi babuita? Así es. Sabemos que la Indira es atrevida, así que, en eso, eso sí que no lo ponemos en duda, así hay que mostrarle a Rafa, hay que mostrar algo, e ir a lo más. Exacto, la vieja Batúa. Regio, me encanta, entonces, como estamos con esto, Animo y Aguita, nos vamos a ir con el primer juego, ¿les parece? Vamos, al tiro, al tiro. No, es que tengo que explicarlo un poquito, porque tengo que explicar un poquito, porque si realmente hay gente que se une, que está recién haciendo tu programa, entonces, mira, aquí consiste en que yo, la Lil, ella, les va a pedir algo que está, que va a salir, pero va a salir desarmado, o sea, desarma, desordenado, la letra va a estar toda desordenada, de que mis compañeras, tienen que adivinarla, la primera que lo adivine, se para, lo trae, calladita, lo esconde, ¿ya? Esto es con tiempo, por si acaso, así que, vamos, vamos, mi Aguita, con la Lil Pide. Mira, ¡cacha! la otra, la otra, pero cacho, al estilo, me dejó negra, y te lo vayas a decir, weona, ¡ay, ahora que yo, primero gana, no, se paró, primero leer la, la Duranda, fundéalo, buena, fundéalo, 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 Indira, fundéalo, que, ah, como se paró primero, me va a gustar la Miranda, eh, mira, tengo que decir, que aquí el concurso va a ser, en el que llega primero, y la que llegó primero, fue la Indira, así que Miranda, cagaste, la primera a adivinar, pero la primera que llegó, fue la Indira, así que, el Aguita, Indira, ¿qué es lo que era? Una almohada, esta tenía, estaba en la cama, estaba estirada en la cama, y el chiste parece que es verdad, que como dijo, me iba a acostar, perdón, mira la otra, pero tuve algún punto, algo, así como, sí, no, si hay puntos, mira, mira, el primer lugar, saca, cinco, o sea, son tres puntos, el primer lugar, ya, pero como tengo que decirlo, yo no te voy a dar solamente uno, porque tú te paraste primero, cacho, o sea, si hubiese estado al lado, hubiese sido la primera de eliminar, así que, te voy a regalar otro puntito más, así que tienes dos puntos Miranda, ¿ya? Y la Indira tiene tres puntos, es preferencia aquí, hay que decirlo, no, no, no es preferencia, pero es que seamos justas también, pues, güera, si dices que la, la Miranda salió la palabra, y fue como, oh, y se paró al tiro, güera, y yo dije, aquí se van a demorar, bueno, yo te juro que estoy declinándome todo el rato, así, ¿qué les puedo mirar a la chiquilla? Para que me humillaran de esa forma, de verdad, mira como te digo, ya estaba preparada, es que como está en la cama, llegó, estiró el brazo, y alcanzó la almohada, po, ya sabía, la Miranda, no, pero igual tengo que decir, la Miranda fue inteligente, ya, aquí quiero saber, porque mira, aquí, las dos como andan vestidas medias de Matam, y Miguel y Miguel su prostíbulo, y todo, quiero que esta pregunta viene, pero Daniel, mira, mira, pero aquí va a responder al tiro, quiero que me levante la mano, ¿quién ha mandado fotos hot, y ha tenido sus chats calientes? O sea, mira, ya, yo, yo, te cuento mi historia, eh, cuéntame, la verdad es que, no, como la Miranda no, obviamente, una, una detrás de todo este maquillaje, y de todo, es un macho recio, sí, pues ahí, obviamente, una de caliente, manda sus cositas, y, también, espera recibir su pack de vuelta, así que, sí, yo creo que todas lo hemos hecho en algún momento, la que, que tiene la primera piedra, la que no lo ha hecho. Guau, dijo la otra, a tu, guau. Mira, yo tengo que decir, que yo una vez, ahí lo que hice, yo mandé, mandé una foto, que no, no era mía, así, o sea, como que la bajé y la mandé, iba a dejar de guau, oye, pero, mira, engañas al hombre, engañas al hombre, oye, pero Miranda nunca, eh, te dio miedo a que saliera a la luz esa foto? No, porque una tiene que ser igual inteligente, pues, obviamente, tiene que mostrar, pero no mostrar la cara, pues, o sea, puede mostrar partes del cuerpo, sin mostrar la cara, obviamente. Claro, eso es verdad, pero, igual, pues, igual, me daría miedo que si uno tiene tatuajes, tiene guau, que uno puede decir, ay, mira esta otra, mira esta otra, puede ser, pero no, nunca tan perseguida tampoco, así como, tampoco tan famosita, así como para que, para que salga la luz pública, y después me tiran en algún programa, farándola, te imaginas, ahí el domingo, en maldita fama, weón, la mirando, la mirando mostrando su presa, yo quedaría negra, la mirando mostrando sus presas, yo quedé negra acá, miranda, mira, porque yo pensé que, tú te ves como más señorita, más recatada, pensé que tú me ibas a decir, ay, Lil, no, sé que me da cosa, pero, pues, esta es la primera que contó la historia, la indira calladita, yo pensé que de hecho, la indira iba a decir, ah, bueno, yo tengo plagado, plagado, no, mira, sé lo que pasa amiga Lee, que yo soy respetuosa, yo dejo que hablen, ¿sabes más? ¿Cachai? Es que mis historias son peores, es como la previa, es como la previa, la indira, en la que cuenta, termina la historia, es porque ahí se subieron de nivel, ¿cachai? Parece que este capítulo, me lo van a censurar, pero yo quiero que me cuenten todo, ¿no? Así que sí, porque aquí de verdad se juntaba la buena palpico, porque de verdad, imagínate, yo, yo, imagínate, yo, ya, aquí me termino todo de mujer y toda la onda, pero a mí, yo me conecto con los turcos, y que siempre están así, esperando que uno se masturbe con ellos, y ahí lo estoy esperando, porque yo lo engaño, que yo soy mujer, pero se masturban conmigo, así que yo veo heterosexuales, masturbándose, todo y todo, igual que la gente. Oye, pero espérame, entonces tú ocupas, tú igual, a ver que va a sonar feo, aquí de repente, igual son tan atadosas los colas de repente, pero tú ocupas tu, tu, tu face de mujer, Dindira Trump, para, o sea, perdón, Dindira Trump, Dindira Queen, para, para, ya, para hablar con los turcos, bueno, igual son turcos, así que toca hacer aquí, no te notan a filtrar las fotos aquí, aquí en China, así que, está bien. Ahí, ahí, también pasa mucho eso, yo creo, a muchas transformistas, o Drac, les pasa de que en realidad, una ni siquiera pide una foto, y te llegan, te llegan de todo, oye. Sí, si no hay tantos videos ya, bueno, es que a mí, llegó un momento que yo tuve que desinstalar el Messenger, porque era, sonaba el teléfono, sonaba el teléfono, y molé, a mí de verdad que me molé, mira, a mi 25 años, tener, cuatro chucos, ya no importa, 25 años de experiencia, ahí sí, para todas las buenas de 25 años, ya estamos por ahí, por Indira, no te vas a caer la loca, inmensa loca, todas tenemos como la misma edad, si todas somos juveniles, de verdad, yo tengo 23, yo 20, yo tengo 21, ay ya, y tú Indira también tenés 23, ¿cuánto tenés en realidad? ¿yo? 27. No, ya, ni la verdad buena, tenés como 30, la verdad, la verdad, de verdad, 45, yo negra, ¿cuánto? 33, bueno, tenemos la misma edad, ¿viste? Tenemos la misma edad, 23, 23, no, 33, cállate, weona, 23, 23, 23, estamos con la edad de Cris, y pero, espera, la misma edad de Miranda, es la más joven, ¿no? ¿Qué es la edad de Miranda? Tampoco, o sea, estamos como por esto, estamos, todas somos como de la misma época, la misma generación, oye, hablando de la misma generación, oye, como estamos todas aquí en la pijama, yo traje una noche de películas para nosotras, po, y mira, vengo preparada, vengo preparada, la estinca, verla, High School Musical, mira, a mí me gustó la dos, yo tengo que decirle a mí, me gustó la dos, de hecho, la dos es mi película favorita, en la escena del puente, con John Bolton, y la Vanessa Hatchel, Vanessa Hatchel, ¿no es cierto? Sí, la Gabriela Montes era, la Gabriela, es que yo la conozco, mira, la conozco por Troy, que es Troy el personaje, y al otro la conozco por el nombre completo, que es la Vanessa, porque era cantante, se supone también, pero bueno, yo amo esta canción, yo, no he cortado tan cola, mi hija, no me puedo, ¿qué trae? en esa película, en las 12 de esa topo, voy a ir a cantando en el parque, así, a la otra, así, ¡ay! ¡Fuerza bola! ¡Tos bailábamos together, together, together! ¡Ay, la otra buena me encanta, Reggio, ya, pero mira, aquí la no he movido por lo, y la otra me contó, que con los, con los, con los turcos, así ha habido, pero, ¿hacía videollamada, Indira? Eh, sí, o sea, es que sé lo que pasa, que yo tengo uno, los, los típicos turcos, que ya uno los tiene como de, de marido, como dos, ¡ay, son tus maridos, de verdad! Exacto, oye, y lo más conmigo, yo estoy en el negocio, y hay todo, y yo, no sé, algún día van a decir, que te van, me van a mandar a buscar, de mujerito, y estará a llegar una sorpresa. Oye, pero, ¿y les mostrabas ahí algo, o no? O solamente tú mirabas ahí. ¿Ah? ¿Tú, tú les mostrabas ahí algo, o solo mirabas? No, ellos saben de que yo soy hombre, porque también me, es que la seña de ellos, es esto, mira, y no sé si lo ha dicho usted, es así, ¿sabes? y ahí, ya uno de acá está ya que, ellos están esperando que también uno se masturbe, ¿sabes? Ah, ah, yo como soy de vulva pulposa, se me para la vulva. Por supuesto, si ahora hay mujeres que tienen pene, eso ya lo sabemos, así que. Yo, yo como chica andrógena, eh, yo la andrógena, pero me encanta, regió mi agüita, me encantaron sus, entonces ya, da que decir, chat, foto, la indirapidó, tú también la mirando, chat, foto, todo me encanta, veo que si yo cuando chica, en el messenger, en el, mira, que antiguas, en el messenger, cuando te mandaban el servicio gigante, guapa, el medio beso, ¿te acordáis? O el zumbido, el zumbido, con el zumbido, bueno, de verdad, yo era pesado, a mí me llegaban a bloquear, yo decía, oye, oye, te estoy, oye, andaba, andaba zumbido, bueno, de verdad, de buena pesada. Oye, me acuerdo eso porque yo estaba en revelación, en ese entonces, cuando me llegaban eso, yo tenía que estar ahí violita, ¿a qué una vez fue en la revelación? Al que estaba en Santa Lucía, ¿o no? Yo, mira, yo voy a, yo fui a la revelación, yo fui a la revelación, pero, sin mentir, yo primero fui a la revelación a buscar pega, porque antes, vuelvo a hablar, yo cuando salía el mundo cola, yo ahora sí como que conozco más la guara que soy transformista, porque yo cuando no era transformista, yo, el mundo cola igual era distinto, era más tapado, entonces no se veía, no se conocía tanto los huevos y la hueva, ¿cachai? Y yo cuando fui a la revelación, me fui a presentar mi currículum, ¿cachai? Y me dijeron, ya, pero tiene que trabajar de noche, y la hueva, yo como, ya, ningún problema. Después empecé a saber que la revelación era una guada de hueveo, víjida, ¿cachai? Yo también llevé el currículum, yo rogaba, por favor, que me dejan ahí, porque yo estaba dispuesto a limpiar todo, hasta con la lengua. ¡Ay, la indira! La indira se metía a los privados. Iba a sacar los punteros de verdad, así como con mucha delicadeza. Bueno, y me decía yo no tenía ni idea, que esa caca tiene un subterráneo, po. Yo pensé que solamente los punteros de arriba, po. Yo que iba a ir para la cagón, y me decía, no, hueona, es como que vaya a huevear, y todo se mueve, mira la otra, y yo trabajando ahí. Y no, y me decía una caca de la riza, una vez también fue a dejar currículum, ¿ahí dónde? Al, ay, al, al sauna, ¿cómo se llama esa zona que toco? El 2-2. El 2-2. Ya, mira, yo tampoco, y cuando fui, yo estaba trabajando en un, en un local de restaurante, estaba trabajando de garzona, y yo necesitaba plata, Y dije, ya voy a dejar currículum en cualquier huevo, po, y justo dije, entran, decían en el sauna, recibimos gente para hacer aseo. Yo dije, yo nunca he trabajado haciendo aseo, voy a hacer mi primera pega haciendo aseo, vamos. Yo fui a la entrevista, entré, toda la cuestión, caché, el gallo no piso hacer la entrevista, ya tienen que trabajar tanta hora, no se preocupen, si aquí los clientes le hablan, ustedes tienen que decir dónde están las cosas, listo, todo amable. Después el gallo lo que dice, que hay yo que de negra que yo, bueno, de verdad, me dice, dice así, ahora, si ustedes después quieren hueviar con el, así mismo, si ustedes después quieren hueviar con el cliente y todo, esperan salir de la, del turno, y se meten. Y yo así como, ¿me prestan mi currículum, por favor? En la mea ocasión, yo diría que es otro. Hueona, no, porque aparte Gallo dijo, no, no, traten de no pescar las cosas con la mano, tomen todo con guantes, entonces, después que te diga esa hueá, tú que es como, no, hueona, que atro, que atro, oye, yo como una mujer digna me paré, no fui, de verdad, yo no sabía que el sauna era para esa hueá, de verdad, si yo fui de un hueona cuando chica, de verdad. Sí, yo igual, yo igual, en realidad, a pesar de que una mandaba fotos y todas esas cosas, así como en vivo y en directo, por ejemplo, ir a la revelación, esas cosas, esos son como los mitos y las leyendas urbanas de la comunidad gay, ¿cachai? Como que uno las sabe, no sé, pero yo, por ejemplo, nunca, nunca fui, nunca, de hecho, ni siquiera sé si todavía existe, creo que ya no. No, pues, yo fui en el momento de que ya no existía nada de esta pandemia y todas estas cosas, de contacto, porque en la revelación hay un hoyito así, más o menos de este porte, ¿cachai? Hay una puerta, que se, como que se abre, y ahí, y por ahí, el miembro, el hombre, y ahí uno hace su falacia, así, ¿eh? Un glory show. Tiene glory show eso mismo, tiene glory show. Qué estupenda la web, mirá, qué estupenda, qué creen que te digo, aquí para que la gente que queda ahí ya sabe, o pueden preguntar a la Indira, ella le va a ver a contar todo en la web, y dice, mi nombre, van a tener un 10% de descuento. Regio, me encanta, mira, aquí Revelaciones está perdiendo una gran, un gran rostro para que tengan ahí, mira, Revelaciones con Indira Punt. Toma. Relacionadora Pública del Revelaciones. Oye, ¿les parece que vayamos con el segundo jueguito de la memoria? Vamos, vamos. Ya, espera. Acá se los voy a explicar, la memoria, jugamos solamente por personas, o sea, da uno, ¿ya? Y, la primera persona que parte, es la que ganó en el primer juego. Eso quiere decir, mi babuita, Indira. Mi babuita Indira ganó, Indira Punt. Indira. Indira Punt, Indira Punt entonces, muy bien, Indira, te nombro Indira Punt, siempre, ahora no te nombro Indira, ella tiene apellido Indira Punt. Es que la raspe, muy bien. ¿Para que no me pegue? Que no me pegue. Oye, después nos vaya a contar un poquito de eso, porque yo quede negra, de verdad, la gente, para que se ponga un poquito, es lo que está vivo, prácticamente vivió como un, una, se me fue. Vamos, mi babuita, tienes para escoger, cuatro opciones, o sea, perdón, tres opciones. Para niños, para adulto, o compromiso. Para niños. Mira, mira la inocente, para niños. Ya, mira, a los niños, a los niños les encantan los peluches de animales, así que te nombraré, tipos de peluches que son de animales. ¿Ya? Vamos con el primero. Ratón. No le expliqué a esta hueona. Ya te lo expliqué el juego. Esto es como pasapalabra. La live viene siendo como el Julián, ¿cachai? Voy a explicar. Mi amiga, mira, yo te voy a decir una palabra, y tú repites esa palabra, después yo te digo otra, y tú dices la primera que te dije, más la segunda. O sea, ya, ya, el tipo hueón que yo asumí. Sí, yo en mi mente, yo expliqué todo. Yo sé que te volás, yo también, así que asúmenos. Ah, no, si yo soy asumida en ese sentido, bueno, no te preocupes. Ya, entonces estábamos con, los niños, son los peluches que les gustan a los niños, ¿ya? En tipos de animales, en formas de animales. Exacto. Ratón. Ratón. Koala. Koala. Concha tu madre, tenía que repetirme la primera. Fue la segunda y tira. Tenés que ir sumando la amiga. Ratón, ratón koala. Yo nunca he visto pasas palabras. Ya, mira, vamos a hacer un ejemplo contigo. Ratón koala. Dale. Ya, ratón koala. Burro. Ratón koala burro. Bien. Mono. Ratón koala burro mono. Caracol. Ratón koala burro caracol. Te faltó mono por güey. No, 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 no. Lo dijo o no lo dijo, ya no escuchémoslo. No, no lo dijo. No, no lo dijo. Y no dice con una, pero bueno, yo te juro que yo, y me dicen, usted me dice, no, si parece que lo dijo, yo se la dejo pasar buena, de verdad. Me dijo negra, que tuviste cuatro puntos, y mira, cuatro puntos, buena, piña. la miranda, para adultos o compromiso? Para vida. Para adultos. Ya. Ya que, esta es como, esta es como la noche hot, ¿cachai? ella. Pero es que, es que, ya son noches de chica, y aquí de repente una de bajo, a lo les diana, así que yo creo que igual, después vamos a tocar las pechitas. Voy a decir. Si nos toma igual, nos toma, nos toma. Sí, nos toma. Ya, vamos, mira, para adultos, algunos adultos, trabajan en empleos riesgos, en empleos riesgosos, son los elementos de seguridad, los que te voy a nombrar. ¿Ya me voy a contar? Ya. Vamos. Igual, esto es medio hot, ay, ya, todo lo vejo. Cascos. Casco. Botas. Casco, botas. Guantes. Casco, botas, guantes. Gafas. Casco, botas, guantes, gafas. Tapones. Casco, botas, guantes, gafas, tapones. Chaleco. Casco, botas, guantes, gafas, tapones, chaleco. Arnés. Casco, botas, gafas. No, era guantes con eso, no. Mira, weona, quedaste. Era guantes, era guantes, gafas. Pero mira, quedaste, bueno, llegaste, igual, seis puntos. Seis puntos. Mi mamá siempre me manda a pasar palabra, oye. De verdad. Ah, yo sí, de verdad, creo, me imagino ahí. Obvio, una juega el rosco y se las sabe todas, pero después ahí. Qué rabia. Bueno, yo igual, de verdad, qué rabia. Estoy así como, no, si dice eso, dice eso. Si me enferma. Vamos con la segunda ronda, entonces, mi agüita. Indira, tienes para escoger, botella, vaso, o relajo. Bueno, como soy de borracha, voy a elegir botella. Me encanta. Ya, mira. Cosas que se pueden comprar en un supermercado que podrían venir en una botella. ¿Ya? Vamos. Aceite. Aceite. Vinagre. Aceite, vinagre. Ketchup. Aceite, vinagre, ketchup. Tabasco. Aceite. Está buena, pero caga en la tercera de aquí. Mira. Tres puntos. No sé si es hueona, de verdad. Oye, fue la que me traí, sonó. No, pero sé que yo te entiendo, amiga, porque yo para la memoria soy tésime, huele, así que no. Esas son las consecuencias de la marihuana, porque este... Sí, No, no, esas son las consecuencias de la memoria en todo caso. Oye, cuánto bonito es, ¿no? Tres puntos tuviste hueona. Vamos con mi agüita, entonces la Miranda, te queda, botella o relajo. No, porque botella lo dijo ya la indira. perdón, vaso o relajo. yo. Relajo, vamos con relajo. Relajo. Diferentes juegos de mesas para compartir en familia. No tengo familia, me dice la otra. Negra, ¿qué va ahí? Lloremos. Vamos. Ajedrez. Ajedrez. Dama. Ajedrez, dama. Ataque. Ajedrez, dama, ataque. Dominó. Ajedrez, dama, ataque, dominó. Cacho. Ajedrez, dama, ataque, dominó. Cacho. Metrópoli. Ajedrez, dama, ataque, dominó. Cacho, Metrópoli. ¡Qué pierda! Memorice. Ajedrez, dama. Puta la indira, weón. Esto fue un boicot, esto fue un boicot. Te voy a regalar ese punto porque fue chata, porque va a ir súper bien. Así que Miranda, tuviste siete puntos, weón. que es mala la indira, de verdad. Pica. Obvio. Está bien. Pero me encanta. Me encanta, Regio, esa es la idea. Un principio tiene que haber una pilla. Me gusta, me gusta, me gusta. Ahora me va a gustar. Quiero saber, que me levante la mano. Aquí. ¿Quién se acompleja de una parte de su cuerpo? De alguna parte de su cuerpo. Sí, todo o no. Yo creo que mi complejo es porque de mujer me sirve porque son los panchitos que me aguacaban la tera. Pero de hombre, de verdad parece que de hombre subí la tera. Yo creo que eso es mi complejo. Los panchitos que una tiene de poca mujer que una es. Pero ¿es porque te han discriminado por eso? ¿Te han hueviado por eso? ¿O porque tú no te gustan a ti? No, no me gustan a mí si lo demás igual cuando estoy con un hueón igual le gusta chupar el reino. Le chupan su besón y todo. Y como que no se trata como teta y la verdad 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 como hombre hay como hombre nomás eso en la hora. Ay ya. Es una cocina tú. Es una cocina pero igual te sirve porque si igual te la agarra y te chupan el pesón así que igual te sirve que te caiga y te chupan el chupo ¿viste? Esto si tan mal tampoco lo debería de complejar tampoco como buenas igual te sirve para el callondeo. Sí, tienes razón tía, y me tienes razón. La verdad ya me aguita Miranda Oye, que a mí es parecido a lo que le pasa a la indira a mí también me acomplejaba el tema de tener más chuguita ser como como los panchitos que le dicen pero en realidad ahora como que yo me he empoderado de eso y yo disfruto de tener mis panchitos y de hecho como más allá de que le gustan los hombres porque sí les gusta y les gusta mucho me he encontrado con muchos hueones que les encanta te las agarran las disfrutan pero la verdad es que que yo como te digo empoderarse una y como sentirse como contenta con el cuerpo como que una finalmente puta tengo 30 años yo creo que una como que a los 30 años ya tiene que asumirse tal y como es y no seguir acomplejando toda la vida porque vamos a estar acomplejando toda la vida exacto creo que eso eso me encanta y en las dos escuché prácticamente como lo mismo uno ya ya hay un momento uno tiene que estar acomplejándose por hueá uno tiene que amarse y respetarse uno mismo y mientras uno logre eso vaya a estar pero la raja de verdad oye chiquilla la vida es una sola que disfrutarla así que lo que hay que hay que lo que hay que hacer se hace y punto es verdad importante el amor propio importante el amor propio obviamente eso es eso es lo importante que jamás olvides del amor propio y en eso les voy a hacer otra pregunta referente al amor propio quiero que me levante la mano ¿quién lo ha pasado mal en una relación o ruptura? ¿se entiende? yo podría decir que mira yo soy vecino a Acuario que está ahí también somos tan fríos que de repente si acaban con como que nos dan lo mismo pero como que es como una cosa extraña que está ahí como del fin ¿o no? si es verdad esa wea pero uno para tal vez pero en igual ha tenido así mira o has tenido una relación así como muy tóxica o has tenido una o has tenido una ruptura muy brígida a eso voy mi pregunta si has tenido alguna de esas dos ¿cachai? yo 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 voy a contar mi historia mi triste historia ya mira bueno no mira cuando tenía como 20 y algo súper chica o sea como 23 22 años así como primer pololeo primer amor y toda la cosa y por igual como que se proyecta como una como acuario igual en media cuadrada como que se va proyectando en la vida y todo y ah somos las tres acuarianas y buena y nunca y nunca y nunca y nunca y nunca y nunca para que estuviéramos las tres mira imagínate somos genial vos perras vamos el destino el destino viste espérame no y cágate la risa porque el señor director también es acuario o sea somos los cuatro no es verdad somos los cuatro en serio imagínate ya déjame una madre en varios déjame que me cuente la historia de la miranda bueno sí y como que una como se proyectaba y todo y finalmente nunca hubo proyección de la otra parte vos cachai entonces como que ahí una así como se le cae todo y yo igual sufría harto debo reconocer así como que más encima una cuando sufre así como que escucha esa música más corta venas va en el metro llorando prácticamente dramática sí una así como por dentro va llorando va sufriendo y escuchando la música en el metro pero pero eso fue como lo igual obviamente que el tiempo y toda la cosa uno se después se cura y todo y lo supera pero pero en el momento igual una sufre sí obvio sí yo creo que todos hemos pasado por penas de amor igual he tenido he tenido tres parejas en la vida que está ahí entonces uno sabe que no va tres parejas serias ¿tres parejas serias? serias pues de años aunque tenga yo 25 años yo empecé con esto como en los 13 ella como la turca mira una pareja fue de casi 10 la otra fue de casi 5 y la otra fue de casi 3 años más o menos ¿cachai? entonces uno va diciendo no voy a tropezar por la misma piedra pero al fin y al cabo uno siempre como que se busca al anterior ¿cachai? entonces hay una idea de qué está pasando qué es lo que está pasando en tu cabeza como que siempre la historia de tu mamá como que se vuelve a repetir ¿cachai? y eso es lo que me pasó a mí yo entendí como que siempre en la vida la historia se vuelve a repetir no sé si le pasa a usted es que es que yo no fui tan weona la verdad yo no fui tan weona ¿pula aprende también? eso sí, pues mira mira qué coincidencia porque yo tuve también tres relaciones como a ver no, he tenido tres porque la tercera esta es la última mi tercera relación como importante pero de las otras dos yo aprendí pues weona y no voy a buscarme a un weón igual que los otros dos pues o sea por eso uno nunca busca a alguien así disculpe a mi weón la vida nomás te sale ah claro sí pues y también una como que como que tiene gusto a veces medio definido y como que se quica como a veces en el mismo perfil sin darse cuenta que se está fijando en un weón que es parecido igual al otro anterior pero sí pues yo creo que también una como que va aprendiendo también una va creciendo y tampoco aguanta las mismas cosas es eso es eso claro yo creo que bueno lo que yo hice fue como empecé a decir ya quiero una persona que de esta forma esta forma creo que la forma de pensar muy parecida a la mía ¿cachai? y ahí y lo encontré y de hecho y por eso ya nos chocó y de hecho ya hemos una relación ya larguísima de años y es como porque sabemos cuando incluso nos estamos hasta enojados es como ah no dejémoslo solos tranquilos aparte acuario pues bueno pues cachai hablamos después sí pues bueno como ya pero es por eso igual yo aprendí y me dediqué a conocer para después ya proyectarme porque igual antes como pendeja como tú decís la miranda igual es como espérate un poquito es que me complica te digo la miranda o miranda como tú querás la miranda la miranda la miranda la miranda entonces porque a mí bueno mi nombre es Lil y me dice Lili o o y yo Lili L yo te puedo decir Lili me encanta decirte Lili si dime Lili nomás si vos miráte mis testigos el otro día oye espérate se me está saliendo una tequita así que me tengo que acomodar aquí porque si no voy a vamos vamos a hacer doble y nos van a nos van a censurar el capítulo oye no pero tranquila así aquí el director después tapa todo ya como les seguía contando entonces se me olvidó ah esperan eso mi nombre es Lil Marie no Lil Marie por eso por eso igual pregunto bien cómo lo nombre las personas porque a mí me dicen Lil Marie o Lil Marie oye cuando yo te conocí fue en un reality que estaba en el limón en Nace una estrella ahí parece que tú estuviste tú o no no yo no estoy en el limón yo estoy en Bocacho Bocacho Nace una estrella eso sí ese 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 me conociste fea pero que en partió linda oye todas todas partimos medias medias pésimas pero después una se va también practicando pues estas cosas de práctica yo creo ahora siempre partí linda ¿verdad que la Indira pagaba para que la maquillara po sí sí es verdad la Indira pagaba oye Indira pero sé que de verdad amiguitos ahora que somos amiguitos que sé que somos las feas acuarias sé cuánto es tu nivel de soportar la broma de la otra porque los conocemos el humor de las parces que tenemos el mismo tipo de humor oye amiga de verdad nunca te viste que quedaba y al principio cuando te maquillaban fueron malas buenas contigo sí mira ¿sabes lo que pasa? que antes de que me maquillaran bonita yo tenía un compañero que se llamaba Alex ¿cachai? y él quería entrar a la cubita ¿cachai? y estaba tan picado que él me decía quién me ayudaba ¿cachai? pero yo yo no entendía la mala intención de él ¿cachai? y después cuando empecé a ver los videos yo decía de verdad me parezco la chica y de verdad me veo fea ¿cachai? yo no soy fea pero yo de verdad me veía como extraña ¿cachai? no sé ya por eso yo cambié la mano y fue la April Carson empezó a maquillarte y me empecé a ver mis y todas las hongas ¿cachai? eso te quería perjudicar te quería perjudicar oye que lata yo pensé que no había maricones así yo tampoco mira a mí me dijeron un día aquí te voy a encontrar con gente que es veleidosa que mala que envidiosa yo dije pero ¿cómo en este tiempo? en el 2021 el 2020 va a existir gente así huevón increíble ¿cachai? que me han pegado las puñaladas desde el volado son las sacas que hasta ahí yo nunca me imaginé que la gente se iba a comportar así ahora en este tiempo pero así como uno va sacando enseñanza oye ¿por qué dejaste de hacer el Abrance Perra? era tu show icono sí o sea todos me conocían por el Abrance Perra y no lo he dejado de hacerlo o sea si algún día volviera y ojalá que yo creo que lo vea volver vamos a estar aquí en una no sé si aquí en la la lugar más de irme en un programa me gustaría me gustaría hacer un pedacito porque toda la gente ya me conoce como el Abrance Perra y el Arrasando que yo lo hice en la cero que son los dos temas negra negra yo tengo que decir cuando vivía haciendo el lip del Arrasando y dije mentira mentira porque bueno de verdad que es difícil ese lip en la final de la rival más débil es tu amiga ¿ah? en la final de la rival más débil dijo la otra y la va a mostrar su su Abrance Perra Abrance Perra 2.0 exacto imagínate de verdad ese mira imagínate chiquilla yo le digo a ustedes dos de todo corazón ese fue el tema de que yo esperaba hacer drag ¿está ahí? yo creo que ustedes dos también tienen un tema que a ustedes le sonaba en su cabeza y decían yo imagino ser mujer con esta ¿o no? todos los de Britney todos los de Britney yo soy y la Miranda con los de Miranda ¿qué tal fue esto? ¿cómo? Miranda no es que me gustan varias cantantes pero yo creo que una como dice la India igual tiene como su tema ícono y por ejemplo el que hice ayer en la rival más débil ay esto esto está grabado esto no puedo decir eso la otra semana puedo decir eso así como sí en un show el show que mostré en la rival más débil por ejemplo del libre de la paloma San Basilio a pesar de que es un clásico y todo pero como que hay clásicos que te marcan y por ejemplo ese yo siento que me encanta así como que yo yo cuando estaba ebria porque una también se emborracha de ese yo decía esta canción algún día la tengo que hacer y la hice ay bueno sé con qué canción me pasó ni con la de Yuri esa con el apagón no anda buena no esa la si piensas esta canción romántica de la Yuri ¿qué tal la han hecho? yo no sí ya esa yo siempre la quise hacer y un día la hice en un evento y fue como me liberé hasta aquí como ese peso bueno de verdad en la rival más débil he hecho ya dos o tres temas que me han que me han encantado de la vida entonces de verdad me siento igual que tú así como ya libre ya lo hice sí me pasa me pasa sí es verdad esa güey yo cuando hice el Gimme y Mori se me escapó un coco y dije ya no lo hago nunca más pero lo hice de verdad yo hice desnudo pues bueno yo patudamente iba a ser un desnudo y se me soltó el parche león yo quería oye yo también soy media net entonces me gustan como ustedes vieron en algún momento Glee esa serie de Glee yo quería hacer todas las canciones de Glee quería hacer todas las canciones ¿cachai? por ejemplo ahí tengo una deuda pendiente porque tengo que hacer varias canciones todavía amiga te creo y mira ya que somos de la misma edad cuando empezamos a ver Glee ¿quién me dijo? capaz que sea la única pobre hueona pero no importa ¿quién me dijo? yo quiero tener un colegio con coro para estar cantando y yo esperaba bueno yo soñaba con un colegio con coro me daba hasta raya porque oye lo más cómico que yo sí arrancaba cuando era chico yo de un colegio así con uniforme y todo yo de verdad como que me sentía ahí en la época pero cuando llegué a Santiago todo cambió aquí son más sí como que nos lo tienen esa cosa de la en el mundo de Glee imagínate no sé yo hubiese sido como esa portita de Glee que estaba cantando y todo la trans porque entro como trans si no mal recuerdo había una trans había bueno había de todo pues sí como había de todo era muy bacán como de demostrar como lo excluido y toda la cosa me encantaba esa hueá y tú Indera cantai cantai yo canto personalmente canto en la ducha pero hoy en la ducha en Madrid siempre hacen temática canto en Play cuando tuve un programa de canal FEM me hicieron cantar dos veces pero una desgracia tremenda o sea los perros huyaban se quebraban los vidrios fue alguna una conmoción mundial fue como que se tomó en China que hasta entonces se quedó a la forra así que me hicieron volver a cantar yo creo que de ahí empezaron la amenaza por favor oye pero vuelvo a repetir chiquilla tienen que tener cuidado porque es la realidad más débil al tío director de repente le da porque ella secretaría cantando así que les va a dar y les va a pedir temática canto estamos esperando yo creo de eso todas sabemos de que se va a venir en algún momento así que yo creo que estamos ahí expectantes bueno ahora se viene lo que es el repechaje pero después cuando volvamos todas ya yo creo que en algún momento vamos a tener que cantar yo estoy preparando mi ampla eso me encanta yo creo que el director que por favor pueda cantar porque yo canto mejor de hombre que de mujer porque cuando te dicen canta como mujer uno no puede afinar la voz porque si uno de nacimiento nació con con pene ay amiga esas cosas igual uno las puede ir practicando pero es que no sé si puede cantar la miranda de verdad la miranda es como escucharla y uno al cielo se va a masturbar porque tiene una voz tan sensual ¿cachai? ¿o no? pero es verdad si tiene una voz muy sensual la paja y de una oye yo lo digo esta sería trabajar en funerótica una idea super bien de verdad imagínate los hueones cuántos piensas no tendría esta hueona si tiene una voz preciosa aparte que es muy linda oye con la miranda en alguna oportunidad tuvimos una febra así que oye te llega a tatuar güey re gemia tuvieron una ferito ahí te dejo ronca po ella oye pero rockito podía ser la maricela la maricela canta ronca po cuando cuando hagan temática canto pero vuelvo a repetir yo creo que si a mí me pidieran temática canto yo cantaría una canción aunque fuera de hombro o mujer no me preocupo de llegar al tono de la hueona porque si pues uno tiene que cantar como lo que pueda nomás o sea yo canto como la silla ella pero no está hueona ni cagando de verdad quiero antes que todo que vayamos con el siguiente jueguito del horcado tengo una sorpresa enorme para el público y para mí para mí de hecho en sí para mí y vamos a mostrar primero a un oficiador nuevo que tengo de una tienda capo ok donde ustedes pueden mandar a hacer estas tacitas hermosas miren de pijamada también pueden mandar a hacer poleritas pues sí yo puedo mandar a hacer poleritas y la ley mi perrita y la cara todo mira todo pueden mandar a hacer todo incluso hasta en cojines en llavero le hacen los nombres a los perritos a todos mis costos tengo un nombre pero se lo han sacado pero todos tienen sus nombrecitos con diseño todo personalizado lo pueden encontrar en la tienda de instagram capo ok y ellos se rajaron tengo que decirlo mis cabros se rajaron con un regalo para el público de una taza personalizada de una gran queen una gran ícono de nuestro ambiente mi aguita catiusca moloto mire lo hermoso que y viene con un palabreo épico de amigos y rivales acá después se los voy a leer pero se rajan con esta tacita para ustedes para la gente para el público que esté viendo mira es súper fácil concursar en esto tienen que compartir sacar un pantallazo compartiendo viendo el programa pijamada y me etiquetan a mí en instagram y a la página arroba capo ok y estarán participando por la tacita y yo después se las mandaré o se las iré a dejar yo misma con mi aguita catiusca acá que no va a querer hacer una tacita la catiusca pues hueona imagínate te vas a dar a hablar tiro con esa la amo la gordita sí hueona icónica y bueno mira y más encima aparte miren que linda está esta esta taza y pijama de verdad muy linda la que me mandaron hacer porque es como rostadita tan femenina como yo chiquillos de verdad se los digo es hermosa la página tienen muchas cosas muy linda donde pueden mandar hacer muchos diseños ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? la página se llama capo ok capo k k-a-p-o guión bajo ok y bueno aquí va a salir después el instagram acá abajito y para chiquillos para que puedan participar por la tacita de mi babuita catiusca moloto recuerden tienen que sacar una fotito de un pantalloso que están compartiendo el programa etiquetarme a mí a capo ok empezamos así a capo ok entonces de verdad tienen cosas muy lindas así que van a estar viendo el programa y todo así que recuerden viendo el programa pantallazo me etiquetan a mí a la página y todo para participar por la tacita de mi babuita catiusca moloto me voy a mandar a hacer unas poleras para la final de la rival más débil así bota por la miranda hey amigas de verdad tengo que decir que son baratísimas y aparte yo me mandé a hacer otras poleras más y tengo una daralé de hecho salió en el programa acá salió con la daralé la de britney tengo una de mi gata maraca con una hoja de marihuana así que no de verdad son diseños muy hermosos así que oye como tu gata se llama maraca así es que mi gata se llama miau la gata maraca así se llama pero si yo tengo por el nombre acá tengo por miau pero no el nombre miau sino el nombre miau de un pokémon pokémon miau si por miau después va a volucionar un person salil que otaku viste si somos como de la misma onda nosotros estábamos como para el diario de eva oye bueno siempre quise ir y no me dejaban aquí me dejaban encerrarme y me decían pues voy a hacer los vehículos pero yo te vi yo te vi ahí en el metro salvador con todos los chiquillos bueno yo siempre quise ir pero yo estaba trabajando y así era más trabajólica en ese tiempo bueno así aquí mis chicas me hicieron trabajar en la feria bueno me hacían acarrear papas y todo para llegar platos y comer a la casa si no me chan ¿sabes? por eso la cabra de chica mala yo oye vamos a jugar con el vamos vamos a jugar vamos con el siguiente juego después del oficio oficio de capo vamos con el ahorcado ya chiquilla acá acá se lo explico en el ahorcado yo les voy a dar una pista y va a salir acá unas palabras o sea una pura letra ¿ya? y ustedes van a tener que adivinar con la pista que les dé acá es levantando la mano y después lo dicen por favor chiquilla se lo voy a repetir porque a todas les digo lo mismo y todas hacen lo contrario levanten la mano y lo dicen porque si la otra es más tuta y levanta la mano y escucha lo que ustedes dijeron ya está buena yo le voy a dar el punto a la otra ¿estamos? ya me encanta vamos entonces con la primera pista nombre de la famosa pintora mexicana la miranda ¿frida? sí muy bien me encanta vamos con el segundo vamos con el segundo nombre dado a persona o cosa inspirado en sus defectos o alguna otra característica ¿no se le ocurre? ¿no se le ocurre? ¿de verdad? a ver ¿es más pista o no? mira se la voy a repetir se la voy a repetir malentita pero si después estaba media larga estaba media larga la descripción bien mira nombre dado a persona o cosa inspirado en sus defectos ¿no te está ahí? inspirado en sus defectos o alguna otra característica la miranda apodo toma mira la otra zorra ¿viste que tipo basta palabra Lili? me encanta Reggio vamos entonces con la pregunta atenta en Chile a una persona con pocos meses de vida le decimos así en Chile en Chile en Chile a una persona con pocos meses de vida le decimos así la segunda punta de la lengua ¿cómo se llama la wea? le doy una pista le doy una pista guagua fué una levanto la mano guagua era guagua ¿cómo? era guagua era guagua muy bien te dije dice levanta la mano claro y se ha estado más atenta la miranda te cagas con la respuesta ¿sabéis que yo me puse medio fatalista? porque cuando dijiste así como con pocos meses de vida yo pensé que se iba a morir ya estaba buscando ya estaba yo decía terminal desahuciado también me encanta Reggio uy se respondió casi me hice pegado negra miren el chiste dice más frío que saludo de ella suegra la miranda suegra muy bien miranda te dije voy a ver nada la miranda te voy a pegar porque se van a ir hasta ahora no te voy a ir el tiro mira te va a ir a pegar esta otra te va a ir a pegar ya atento a esta atento a esta puede ser un ave o la san vacilo la miranda te cago te la mano primero la miranda paloma muy bien indira indira mamiguita para los asados este es uno de los tipos de carbón más usado dan indira carbón más usado dos dos uno cáganse repito o miranda te regaya y decir la respuesta sí dale destino muy bien destino y la otra yo quería vamos mira esta ya esta esta mas difícil puede ser un francisco o un hot dog argentino la miranda pancho muy bien era pancho oye pero no porque la miranda está no esto está arreglado oye y me dicen la wikipedia eh uy me quedo negra de verdad está más arreglado que el que el mi fausto no poni indira no te metas hay un problema buena porque es eso después me contáis vamos con la última auto 2022 mira no por ese comentario de indira la nave tarde vamos con la última asentamiento precario o informal de brasil la miranda favela no si no te mueven la miranda le haces la mano favela muy bien era favela que pilla la indira estamos mal estamos mal 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 indira mira referente a geeks o yaya como que parece que somos cristianos y quizá aquí las tres quiero saber que me levante la mano quien participaría en un trío o en una fiesta sexual o partusa o se entiende o sea obvio yo cualquier haya participado sabemos que esta es la hermana puta no tenemos claro yo tenía yo tenía 19 años cuando participé en mi primer trío ya participo ya participó no participaría o sea tú tú te pasas una llave y esa llave hay pieza hay piezas y los huevos son distintas edades o swingers y te metís con hétero y todas las huevas y la hueva es como muy rica pero espérame ordenémonos porque esta me dijo en los 19 estuve en un trío después me pasaron una llave se metió en la llave y después ya se metió con un hétero me contó todo junto ordenémonos conocida o lo hiciste con tu pareja o lo hiciste con dos personas conocidas y yo era pareja ella fue la tercera ella fue la contratada yo era como el sándwich porque yo tenía una encima y el otro atrás no queríamos los detalles pero está bien ok ella fue el churrasco entre los dos panes que rico churrasco me encanta ya y ahora cuéntame lo otro por favor bueno lo demás se viene después con el tiempo porque ya uno ya se disinhibe con la edad a mis 25 años entonces ya no piensa imagínate lo que te den cuando ya hay hay swinger hay departamentos que son exclusivos para eso tú tienes que pagar una cuota y te dicen mira en tal dirección tú tienes que ir a tal hora y ahí ya está todo listo tú llegas y entras y con el pico parado nomás ay ya entonces ahí va a la pieza ay pero yo yo pensé que era así como todos en el mismo en el mismo lado así como tipo video de la que eliminó esa pensé que era como una cosa así ¿con quién te toques? es como una cosa de ustedes en el cachado lo glorioso esta hueá así una muralla con un hoyo exacto pero aquí no está un poquito más abierto que uno ve la persona pero ya estáis dispuestos ya sabía quién te vaya a concluir y a meter ¿cómo que lo elegí? exacto ah ya mira regio regio mira aquí la hermana puta que tenemos ha participado me encanta ¿tú Miranda participarías o has participado? mira yo soy bien como que a mí me gusta soy exclusiva soy media exclusiva para mis cosas entonces como que es VIP mi amiga es VIP entonces como que con mucho con mucho hombre no como que no me llama mucho la atención como que prefiero prefiero uno uno pero sí obviamente ay es que una ha pasado por toda en la vida creo yo pero sí sí he hecho una vez hice un trío en mi vida pero no fue muy buena experiencia porque siempre hay uno del trío que se pone como medio celoso por lo menos a mí me pasó esa experiencia ese día esa vez que yo hice el trío con esos con esos chiquillos que eran pareja no sé si ya serán pareja o no pero de verdad terminaron peleando porque uno de ellos me besaba más a mí ¿está ahí? que a él y él le dijo ¿por qué besa ahí más a él? o sea él no entendió el concepto del trío ¿está ahí? si no claro si es como es como claro es como claro es que yo creo yo creo que eso pasa yo creo que eso pasa mayormente yo creo que eso es lo que va a la miranda es como que yo creo que te pasa a ti lo mismo tú también te ponías celosa de la persona sí no mira en este caso por lo menos mi experiencia fue así como ay ya yo estaba como con un chico y todo el tema y un amigo se metió entremedio pero parece que a este amigo le gustaba el chiquillo pues entonces se puso medio celoso y como que quería estar puro con el chiquillo entonces yo dije ay ya no yo no voy a estar papi va a estar peleando por un hombre o sea claro mira Regio yo está bien sí entonces creo como que ya lo tuviste y no te gustó la experiencia entonces ya no participarías de los anuncios bueno igual ahí en los comentarios bien intelectiva la cosa que la gente tiene buena experiencia sí yo creo que sí yo creo que aquí en este me van a empezar a decir la verdad donde más se metió la indina la indina no se haga la buena si tú acá van a empezar así van a empezar así los comentarios bueno y yo hasta cagar la rezo leyéndolo quiero saber por tu cuento oye a ver aunque estemos pintados y todo si somos hombres y somos todos calientes weón si andamos pensando cuando vamos caminando y vamos y le miramos el paquete a un weón al cielo imaginamos que ya nos están culiando o no aquí no somos las weonas este broño yo casi canto con el poto del dedo todo el día como canta en celos constantemente está bien está bien me gusta me gusta me encanta me encanta que la parte la indina lo dice me gusta oye quiero saber acá que me levante la mano quién ha sufrido de verdad que a mí está como mi sección favorita porque yo me encanta esta wea quién ha sufrido una experiencia paranormal oye yo pero que demasiadas veces así lo que pasa yo tenía un lacho que iba a la casa y iba a la casa de mi hijo que está ahí y ya yo lo quería echar de la casa porque ya me tenía echado y de verdad que de la nada porque mi mamá había muerto hace como muy poco pero de verdad de la nada un cuadro de mi papá se empezó a mover así de verdad así como un péndulo y después de eso se vinieron otras cosas paranormales pero sí increíble yo he visto no se parece que como yo soy un niño de cristal cachai yo como que yo estoy ya asociado a todas esas cosas a mí no me asustan pero de verdad es impactante oye pero esperan entonces tú has visto espíritu y sentido cosas tan tan y pasó una frígida te hayas asustado o lo has visto ya o ya como te decía ya no es como nada porque bueno al principio ya uno se asusta pero como que pasa el tiempo y como que ya se asocia como si fuera algo familiar cachai como que pasa por el lado tuyo como que pasa por acá yo creo que que todos los gays tenemos esa percepción como el tercer ojo abierto cachai porque yo mi amigo hétero ellos no no sienten lo mismo cachai pero cuando tú cuando estoy en una casa tú sabes que la casa está cargada con más energía algo así como que el gay lo siente el tío te siente incómodo claro el tercer ojo ya lo tiene abierto como yo ella mira la otra me encanta oye y tú oye ahora me llamo Indira Darosh esta ha pasado pero por tanto nombre y tú la Miranda la verdad es que no no he vivido ninguna experiencia así como tan 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 extrema de hecho no soy muy miedosa yo debo contar que mi lugar favorito para ir a para ir a fumar por ejemplo el cementerio general hay gente que hay gente que que dice así como ay como así esas cosas pero es un lugar que a mí me transmite mucha paz es muy tranquilo y es súper lindo además pues tiene harta harta arquitectura harta escultura bien muy público de hecho así que yo yo volar y todo si me perdieron en el cementerio eso sí que es terrible no buena pero pero de verdad nunca he visto así cuando teis pero es que yo creo que incluso hasta yo si me llego a volar en el cementerio yo creo que me han parado acá vamos a fumarnos algo ahí al cementerio ay ya 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 yo se la amaba pero si voy con una que no tiene miedo yo apaño de verdad porque soy más cobarde que la chuta es una historia acuariana que vayamos sola a fumar y todo que miedo que miedo y todo si quiere en histórica podríamos grabar una noche en el cementerio sí ya ya esto queda aquí esto queda aquí sí o sí de verdad esto queda aquí grabado esto aquí ha grabado buena de verdad nos comprometemos acá porque el señor director aquí yo creo que me va a apañar con grabarme así que vamos a estar aquí yo creo que vamos a hacer un capítulo especial no sé si de pijamada no sé yo voy a hacer voy a ingeniarme una web vamos a hacer ese capítulo especial vamos a estar las tres sí se va a llamar las acuarianas más allá mira y aquí ya me dijeron que sí así que tenemos que sí o sí ir a hacer ese capítulo especial las tres vamos a fumar vamos a caminar no no yo he hecho la huija y la huija y la huija de mujer de mujer sí de mujer la idea es de mujer me gusta ya me encantó ya lo tenemos que hacer esto queda aquí yo después no creo que me tienen para atrás no la gente va a saber una y a tres días así que le ha mostrado nomás ya regio me encanta aquí queda entonces señor director estamos me encanta regio yo llamo a la hierba y al comer no cuando yo fumo no tomo indira porque se me apaga la tele de verdad me pasaría lo que te pasó en brindaremos por ti de verdad yo cuando fumo yo antes cuando fumaba y tomaba yo prefiero una de las dos gente aquí está forracha la hierba por eso esta aguanta pero yo no de verdad a mí me pasa la misma que tú la miranda si escopeta y escopeta y si no pito yo prefiero mil veces la marihuana de verdad pero también me se mola así que lo vamos a hacer voy a decir acá los puntajes porque ya llegamos a la parte final del programa tan rápido oye pero espérame no espérame porque tan rápido tú nos contaste esta experiencia paranormal ¿quién? la miranda no pues si no he tenido muchas experiencias pues como te decía pero pero si él iba al cementerio estábamos ahí la experiencia del cementerio como que me gusta pero en realidad así como algo algo paranormal no no me ha pasado nada la verdad me ha enfocado la vida o quizá una no se da cuenta yo creo que igual hay gente que es como más más de esas cosas como que se da más cuenta yo en realidad como que yo creo que pasa por el tema de que tú como no como no tenés miedo como que no no estáis pendientes o sea como que si así es que escuchar no sé que se llega a caer un vaso tú vayas a buscar al tiro la solución lógica ah no fue el viento ah no se fue esto fue esto otro una una es más atacada como la entidad y yo y así como hueona es el día lo que viene a buscar así para la cagada es verdad yo creo que como que siempre estaba tratando de buscar como una explicación lógica todo yo de hecho no puedo dormir con la con un brazo afuera de la cama o al fin porque yo sé que algún día el cuco me va a tomar algo ahí o sea ahí como que yo tengo que confesar que tengo un agua muy ñoña muy ñoña de hecho yo cuando yo cuando he ido a los baños de pozo he hecho mis necesidades pero con un terror con un terror único porque yo cuando chico vi una película de unos monstruos creo que está en Amazon la película de unos monstruos que caían del espacio y se metían en esos baños hueona y se comían a las personas de adentro entonces yo cuando hago en esos baños yo prácticamente estoy como para así como hueona de verdad estoy como súper ahí de verdad primero uno una que es de campo una última vez un hoyo por ahí pero cuando uno va a esos baños de pozo uno mira para adentro está es que está oscuro y la indina es tan caliente que ésta pensó que le estaban dando un beso negro y se quedó ahí por ahí tiene puja no es que se va a notar pero así huele está mono me cansó regio oye espérate quiero quiero saber quiero conocer su pijama no me han mostrado su pijama de verdad porque ahí está toda erótica y toda exótica mira ella me ha estado con un traje transparente me encanta su tapa su batita oye yo te dije que yo duermo desnuda y así que gracias a dios me puse algo estoy completamente desnuda bueno me puse esto para que no voy así que ese es mi pijama ella duerme en pelota me encanta tú la miranda ella duerme con corse todo esto yo duermo así así una siempre reja estupenda me encanta es como una familia mexicana se despierta estupenda el tiro de una maquillada y todo así bien pero es que esto es un maquillaje super natural en todo caso sí amiga me voy a poner un me voy a tener que empezar a maquillar como tres horas antes del programa y la entera me dijo no amiga un brillito nomás así la entera hizo su brillito no si tengo que de mujer fue ella me encanta regio regio mira oye voy a decir los puntajes yo soy la miranda para la casa más mira aquí la gran ganadora sí hay que decirlo la gran ganadora de hoy fue la miranda drag con 21 puntos un aplauso mi abuelta mi abuelta un aplauso tú indirecto mi abuelta 11 mira tú viste 11 puntos viste por 10 puntitos igual no es malo no fue tan estrecho así que fue piola fue piola la diferencia amiga amiga te volaron la raja de verdad oye yo ya sé que todo está arreglado como en mi fausto dijo la huevona otra vez pero por qué tú participaste en un mi fausto pero por tu esto fue en el 2018 y he sido por ahí y porque no ganaste esta arregla amiga yo te entiendo no porque no alcanzé a llegar solamente fue el casting no alcanzé a llegar usted para la casa yo creo que esto llegó hacia la puerta y dijo no se presenta no se apatuara por favor no entro 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 diga lo que como la pasó y toda que si me gusta Indira Indira Queen yo primero ya obviamente cuando este programa va a salir luego que me sigan apoyando siempre las redes sociales chiquillos que me suban los los seguidores machos heterosexuales de 35 en adelante que me sigan que me sigan para yo tener unos supertari más o menos jóvenes así que de verdad que me sigan siempre apoyando porque yo siempre les saco una risa una lágrima pero aún así la Indira está ahí está ahí así que siempre 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 van a contar conmigo así que síganme en las redes sociales me llamo Indira y un bajo Queen X Trump para que no me saquen la tucha así que agradecida de la Lee Marí que me invitó a este programa yo quería estar hace rato así que estoy feliz feliz como una perdida no yo encantada con tenerte de verdad muchas y muchas gracias y tengo que decir de verdad muchas muchas gracias porque me ayudaste me salvaste la campana así que no nada que decir yo de hecho te quería tener como te lo dije te tuve que adelantar antes pero gracias así que muchas gracias Indira ahora mi abuelita la Miranda oye cuando decís la Miranda como que te agarras los pechos ¿por qué será? es que bueno si es que yo ay es como yo también quiero tener yo feliz de estar acá Polil muchas gracias por la invitación obviamente que con mi amiga Indira mucho mejor se pasa mejor estamos todas en confianza ahí la acuarianas por supuesto y tenemos un desafío pendiente así que que no se nos olvide oye ahí quedó que está grabado registrado y mucha bacán bacán de poder estar en esta instancia y también pedir a la gente que nos siga apoyando en la rival más débil estamos las dos con Indira en el top 6 así que ya se viene la segunda parte y final de esta de esta temporada de esta travesía ha sido harta harta pega pero también una lo hace con alto cariño para la gente así que bacán bacán yo feliz y espero que se repitan muchas muchas otras invitaciones somos la rostro revelación del canal yo siento me encanta como están así que nosotros necesitamos cuentas faltas como lo que usaron la anterior capítulo de la rival más débil así que es de verdad este reality es de verdad y nos estamos entregando eso a la gente que es lo que le interesa ahora porque en la pandemia nos hemos vuelto locos hemos estado tan encerrados y ese es el escape que nosotros le damos a ellos todo nuestra locura yo me hago la borracha si yo no soy así no te tome papel porque la hace muy a la perfección así que no oye y también ha sido súper súper bacán porque también ha habido harta buena onda entre las chiquillas como que nos cuesta hacer palabrúa siento yo como que palabriano y todo eso como que ahora se ha dado un ambiente de harta buena onda y eso igual es lindo es lindo dentro del ambiente como que no solamente una está para tirarse mierda y todo todo el tema si bien también es parte de y una muchas veces lo disfruta pero también es lindo que se dé buena onda que haya que haya buenas vibras dentro del reality y así o así así que bacán por eso el drag ha cambiado mucho las antiguas deberían dejar que ya las nuevas no le estamos quitando el espacio a nadie las nuevas no estamos ganando el espacio por lo que somos y el día de mañana cuando salgamos a las vistas y estemos allá no quiero que se vean atropelladas ni nada por el estilo siempre la vamos a respetar a ellas por sobre todas las cosas pero sin ir más allá las nuevas estamos dando no hay que hablar nacimos en pandemia alguna y nos reforzamos en esto así que chiquillas nosotros las nuevas las vamos a romper porque somos el futuro de estiles y así es me encanta oye así que pasamos el dato para los premios molotov acá tienen a dos candidatas para la transformación yo como nueva oye yo sería como el rostro de mujer el rostro femenino claro ya me encanta y obviamente igual tengo que posturarme como rostro nuevo del canal también oye yo mira no tengo nada que decir respecto a ustedes dos la he pasado súper bien sí encuentro canciones personajes revelaciones de verdad de hecho yo creo que te lo comenté yo lo he comentado sí pero a mí me gusta mucho tu personaje la miranda te conocí en el rival más débil más porque como recién me entendí que estaba ahí en la escuelita pero aquí te conocí más y me gusta mucho oye también toma mira mira más negra que de buena de verdad voy a empezar voy a investigarte más en tu trabajo porque de verdad que me gusta mucho lo que estás mostrando acá en la rival más feliz así que siga así mi guaguita y dirá de verdad tú vieja loca me encanta de verdad también sigue así como va ahí dalo todo por el todo y vamos con todo y les quiero recordar también a la gente antes de despedirme del concurso por la tacita hermosa de mi guatona rica la catiusca moloto con su palabra épico hasta creo que fue la botona si no me equivoco recuerden entonces sacar una foto con un pantallazo compartiéndolo etiquetándolo a mí y a la página capo para que estén concursando por esta hermosa tacita donde yo se las iré a entregar o se las enviaré así que eso mi vida mi nombre es Lilmarie Speer recuerden compartir el programa Piyamada nos vemos en un próximo capítulo adiós desorden desorden si van a hacer algo la misión aborten desorden desorden no quiero que se me comporten desorden desorden si van a hacer algo la misión